acá mi hermana tiró la pintura y el que había enojado que le pusieron a pintar el barandal con la jitiregui y quieren pintar el barandal lloviendo no manche también pero el agua diosito chalajaliente de perris hoy en el cielo va a haber recio según hay que se laven las motos para la basura está ahí pero no sé quién tiene la basura minches cerdos cochinos y así va a llover otra vez ya ven que ha llovido varias veces de mi rancho pues otra vez va a llover y acá yo me recibo y ya se llevó la ya se llevó la tierra la lluvia del que estábamos a coser unos elotitos pinchidos para la lluvia de lotitos cocidos y hay con la lluvia que va a caer recesito saludos pues después de acabar el agua está más recio ya la gente está mojando menos más ya cayó el agua y que va a ser para que se la vea otra vez se van a pudrir de tanta agua era lo que en monterrey no hay aquí está lloviendo todos los días y está lloviendo todos los días y hasta nublados hizo allá el señor la misericordia siempre van a empezar a hacer los arroyos ahí allá y se va a llevar la tierra y la calle se va a ser más o sea que no va esa calle de allá se va a ser bien pero no 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 nada no 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 pego no 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 eso Dice que a la lluvia le dan ganas de bailar, baila con tu culillo, el día que se case quiere que su boda llueva para bailar, y ahí va la Mari, ahí va la Mari por el vicio, por comprar una coca y lloviendo, lloviendo un chiquitito adicta a la coca.